Pedí para iniciar esta conferencia yo para poder dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo y creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir porque como todo el mundo sabe y todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y bueno, la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamientos y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro.